Oh Sara ahí está Lo siguen Está bajando, 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 primo, clarito, mira eso, si ves que tú quédate firmando, yo sigo por allá por los árboles, sabes, tú sigue firmando, yo voy, voy a gustar, no, 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 yo Sr., alfismos está bajando, yo voy a gustar, no, 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 pero está bajando, lo pego, está bajando comoาม un giveno. Onde está bajando como algo desejo una final de día, mejorar, anda bajando, no, no. Gracias por ver el video.